Se realizó el examen de conocimientos de los aspirantes al cargo de registrador nacional. Curiosamente, el mejor calificado es también de quién se sabe que tiene más respaldo político. Alex Vega. En la mañana de hoy, 29 aspirantes a ser registrador nacional respondieron dos exámenes, de conocimientos y de competencias o aptitudes. En el primero, el de conocimientos, se hicieron 50 preguntas elaboradas por los presidentes de la Corte Suprema, Corte Constitucional y Consejo de Estado. Ellos hoy mismo los calificaron en presencia del delegado de la Procuraduría y dos veedores voluntarios. En los primeros lugares estuvieron Alexander Vega con 44 puntos sobre 50, Virgilio Almanza y José Darío Castro con 42 cada uno. Aunque sobre el momento de la calificación no hay duda de la transparencia por cuanto se permitió el acceso a la prensa y a los veedores, sí se ha generado incertidumbre sobre la reserva del cuestionario. No, eso sí no es, eso es cero probable. Los presidentes dijeron que se firmó entre ellos un acuerdo de confidencialidad para que las preguntas no se filtraran a los aspirantes. No utilizamos nada que tenga internet, no estuvimos en web. Otro de los argumentos para garantizar la confidencialidad fue que la última revisión de las preguntas se hizo ayer fuera de Bogotá y que los computadores en los que se realizó el cuestionario no estuvieron conectados a internet. Anoche yo salí con una funcionaria del doctor Álvaro, otra de la doctora Gloria y la policía y fuimos y terminamos de sacar los juegos como a las casi las once de la noche y ellos me llevaron hasta mi casa y yo las dejé en determinado sitio, cerradito todo y ellos fueron esta mañana y me recogían. En cuanto al otro examen, al de competencias o aptitudes, estuvo a cargo de la función pública que depende de la presidencia de la República. En este examen, del que aún no se conoce el resultado y el cual empezará a calificarse el lunes, se pregunta, entre otros aspectos, por la honestidad. Sobre el tema de honestidad, ¿qué le preguntaban, doctor? Si usted considera que una persona que se lleva los elementos de la empresa se considera una falta grave, gravísima o no es una ninguna falta para usted. ¿Usted cómo la consideró? Gravísima. ¿Pero usted la calificó grave, gravísima? No, grave, absolutamente grave. En la pregunta de ese examen, donde preguntaban que si una persona se robaba los lápices de la oficina, usted cómo... Las preguntas de los exámenes no se comentan en medio de comunicación. No, no, yo no le contesto nada. Cada uno de los exámenes tiene un puntaje de 250 máximo, para un total en dos exámenes de 500 sobre 1000. De los otros 500 puntos, 300 se ganan o se pierden con la entrevista, y la hoja de vida tiene un valor de 200. De los 29 que presentaron el examen de conocimientos, 13 se rajaron de una. El ya casi seguro registrador nacional Alex Vega ha sido respaldado en su carrera por el partido de la U, pero cuando fue consejero electoral fue catalogado como cercano a todos los partidos tradicionales y cuestionado por sus decisiones. Los mejores amigos en la vida política y laboral, Alexander Vega y Virgilio Almanza, encabezan las evaluaciones que adelantan los presidentes de las altas cortes para la escogencia del nuevo registrador nacional del Estado Civil, en reemplazo de Juan Carlos Galindo. Con 44 de 50 puntos posibles en la prueba de conocimientos, el primero en la carrera por la registraduría es Alex Vega, hasta el 31 de agosto del año pasado, magistrado del Consejo Nacional Electoral, en representación del partido de la U, impulsado por los entonces senadores Bernardo Miguel Ñoño Elías y Musa Bezaile. Abogado de la Universidad Libre, Vega ha sido presidente de la Comisión Nacional de Encuestas, coordinador de asuntos electorales de la Alcaldía Mayor de Bogotá y director ejecutivo de la Organización Internacional de Transparencia Electoral, desde donde invitó a Estados Unidos a varios magistrados, entre ellos Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional. Siempre son decisiones que producen un impacto en la sociedad. En el Congreso de la República aseguran que la aspiración de Vega es impulsada por la Casa Char y el Ala Caribe de Cambio Radical, colectividad a la que asesoró como magistrado para que obtuviera varias curules, lo que genera desconfianza en otros sectores políticos. En 2014, cuando el vedor del partido de la U aseguró que no llenaba los requisitos para aspirar al CNE, Vega se vio envuelto en una polémica al certificar su experiencia profesional de abogado con la carta personal del exmagistrado Rodrigo Escobar Gil. Hoy se asegura que el magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, es el principal promotor de su nombre en el Palacio de Justicia. La elección del registrador nacional se hará el 26 de octubre, un día antes de las elecciones locales y regionales, por parte de los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.